hola muy buenas gente de youtube como estan? soy Oseultime estamos aquí en un nuevo video de reaccion para el canal esta vez vamos a ver a un youtube hispano del canal Adam Blaze si, ya había reaccionado al de 7 out que es de la pavaria de Atom pero salio hace poco un nuevo IG a TPH del rap de Fernanfros Z creo que llevo la miniatura en la cara del loco de duda solo como 2 minutos así que va a ser muy corto así que vamos a reaccionar a este y denos dejare el video original abajo en la descripcion para que lo vean por su recuento y bueno vamos a reaccionar y a ver que el band tiene y a ver que instagram vamos a ver va buscalo como el rap de Fernanfros que master and media presenta esta esta bien todo comienza cuando comienza presenta esta esta bien todo comienza cuando comienza cuando cuando todo lo que quieres es tener amigos con quien comer solo hacer web pagas y resulta que lo que haces muchas rutas lo disfrutan ingresas a un bug y masiste un canal te pasan la carcel por cago miles de likes miles de pistas viendo tu nombre en la película se vuelven realidad muchas de tus presiones botón de plato, botón de carne y te sacare un beso te voy a mandar un gemido ya diablos este es el rap de de ofrende la pista del tron uno, uno, tres, dos la escuela pública si quieres ver un game el matado de la reisabra fernan el fernan el fernan escucha la voz suculenta de el papi, f***me me mata delante va ok, tap va va se inyecto ¿Qué es lo que pasa? No, espera, no me mates Si quieres, pero me mates Magistral El video no deja de ser una mierda Buah Ok, no esperes Voy dejando al final, pero Claro, si me causo gracia Ok, like Ok, buen video Su forma de estar Su forma de ser un video así Bueno, creo que Dejad el video original, ya dije, ¿no? Dejad el video original en la descripción y bueno Que por el gara Dició bastante buena De Porta Y el productor de bien Y parece que si sacó el copy No sé Y el rato de Fornafrosis También como lo Bizarreo bastante Bueno, creo que Nada más que agregar El video bastante corto Obviamente Si te gustó Esta guay saca A ver Si hay Bueno, si te gustó la versión Pueda darle una me gusteada Compartirlo Y suscribirte a este canal Para más reacciones como este Y bueno Si nada más que agregar Yo me despido Soy José Ultimate Y nos vemos En la próxima Bye, chao Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!